Bien, muchísimas gracias. Después de escuchar las voces de los protagonistas, diría el gran Víctor, ¿no? Las voces de los protagonistas del fútbol. Con todo el respeto a una de las figuras que estuvo en el fútbol infantil cuando era el baby fútbol. Señoras, señores, que se vengan los equipos a la cancha. ¡Hola, bienvenido! Se abre la puerta para salir a jugar. Cristo Rey debutando en el campeonato y el Castelfranco. Bienvenidos, chicos. Aquí está el fútbol infantil abriendo la puerta de esa cancha para vivir el fútbol. Fútbol en estado puro. Aquí están las formaciones de uno y otro. Roberto Prato, camiseta Bordó con vivos negros para el conjunto de Castelfranco. El equipo que tiene a Matías Zubiats, a Mariano Grassi como técnicos y estos seis apellidos. Uno, Jerónimo Abaca. Dos, Juan Cruz Testoni. Cuatro, Santiago Ambrosio. Nueve, Juan Scholler. Siete, Pedro Géner. Diez, Bautista Kemmerer. Vamos a presentar ahora al Cristo Rey, equipo que debuta en el campeonato. Cazaca azul y negra, pantalón de la noche, medias color algodón. Cristo Rey tiene a Mariano Pereira como delegado, a Sebastián Pereira como técnico. Y estos seis titulares. Uno, Jair González. Once, Tiago Azale. Diez, Lisandro Flores. Diecisiete, Román Neira. Seis, Lucas Sofieti. Nueve, Bautista Bruno. Señoras, señores, están presentados, digo bien, los protagonistas. Vamos a conocer la autoridad del juego. Giselle Ludueña, que pertenece a la Asociación Deportiva de Árbitro, y le manda saludos a su hijo, a su mamá y a su hermano José, que también es árbitro. Bueno, mira vos. Te encanta. Mira, familia de árbitros. Sí, la mamá chocha. ¡Juega Cristo Rey! ¡Juega Castelfranco! Recordándoles a todos que en un ratito tendremos el tercer partido para cerrar una jornada bárbara en este mes. Número siete, ya estamos en la segunda parte del año, Prato. Ya estamos, ya estamos. Ya se vienen las vacaciones de invierno. Si usted ve hoy que en su casa, en el barrio está, por ejemplo, con sol, no es que acá haya un microclima. Estamos en emisión grabada porque los chicos se van de vacaciones, porque hay elecciones y no se puede grabar esos días. Entonces vamos grabando y adelantando. Por eso hoy aquí está frío, el domingo pasado un sol a pleno, es que estamos en emisiones grabadas para que los chicos puedan disfrutar de las vacaciones. Mirá qué lindo, el cartel de la escuela Ítalo-Argentina. ¡Mamá mía! ¡Qué cartel! ¡Qué cartel! ¡Qué cartel! ¡Qué cartel franco! ¡Cartele! Lateral arriba del Cristo Rey, atención que viene sobre el área el disparo, tapó el arquero, tapó a Vaca, tapó Jerónimo a Vaca y se arma la contra, el disparo, pumba, pumba, pumba las chapas de Bautista Kemmerer. ¡Ah, qué lindo, eh! Estuvieron aquí y allá, ¿eh? Sí, apareció el equipo de Cristo Rey en la ofensiva y de contra Kemmerer lo tuvo, me parece que se terminó apurando el 10. Me decían que la jueza del partido se había puesto la campera porque hacía frío. No, no, es que ella tenía una indumentaria celeste para que no se compatibilice con las camisetas de Cristo Rey. Así es, así es. Cambió la indumentaria, ¿eh? Así es. Bueno, tiene que ver con algo reglamentario. Jerónimo a Vaca me suena. ¿Ha jugado en otra oportunidad? Sí, ha jugado el año pasado. Sí, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos a ir con el banco de suplentes que tiene el conjunto de Castelfranco? Dale, Damiante, los comentos. Jerónimo a Vaca Viale, Facundo Abril, Bautista Ellerman, Franco Trípody y Francesco Rodio. Ah, muy bien. Ahí anda Marcelito Rodio. El saludo para él, para toda su familia. Parece Soledad, mirá, en el... Reboleando el poncho. Está reboleando el poncho, a lo sé. ¡Eh, la Sole! ¡Vino la Sole! Bueno, qué grande el Marce. Atención, arriba el cabezazo de Kemmerer. Ahí lo está tomando la cámara, Marcelo, que está acomodando el poncho. Pasa que está frío. Sí, está frío. Está un poco frío. Está frío. Está con el ponchito, mirá. ¡Ah, maestro! Bueno. Está entre medio todos los hinchas de Castelfranco. Che, Castelfranco ya jugó en este campeonato, ¿no? Primer partido ya lo hizo. Así es, Damián, por el grupo E. Viene de ganarle 3 a 2 a San Ramón con goles de Géner, Kemmerer y Soler. O sea que, con un empate, se estaría metiendo en la próxima instancia. Exactamente. Claro, claro. Bueno. Le va a pegar Juan Soler. Ya le va a pegar él. Después de eso voy a buscar el banco de suplentes de Cristo Rey. Dame un segundo. Dos en la barrera. Arco que de espaldas. Al bulevar de los polacos. Estamos en barrio de los bulevares. Somos el fútbol infantil. El fútbol en estado puro. Atención, Schoeller. El cabezazo de Kemmerer no le pudo dar dirección. La salida es para Cristo Rey. Dije Cristo Rey. Axel, tiene estos suplentes. Valentino Jiménez, Francisco Castañares y Juan Cruz Rehufo. Bautista que quiere. Lucha Kemmerer. Cierra también con el cuerpo por ese sector Lisandro Flores. Allí está Kemmerer. ¡Gol! De Castelfranco. Lo hizo el bauti. Sí, el bauti. Lo hizo el bauti. ¡K Kemmerer! ¡Qué manera de pegarle, pibe! Le cruzó al ángulo en un sector muy complicado de la cancha. Encontró el espacio perfecto para mandar el bombazo. Y ahora Castelfranco. Y ahora Castelfranco. Gana 1 a 0. ¡K Kemmerer lo hizo! ¡Qué pedazo de gol! El ángulo era muy complicado. Muy cerrado. Para ubicar la pelota donde lo hizo, era la única posibilidad de que la pelota entrara. Golazo de Kemmerer. ¡K Kemmerer! ¡Uh! Quedó sentido, Jair. Sí, sí. Quedó sentido el pie de González cuando terminó chocando con el 10. Sí, sí. Mirá qué lindo el gesto de bautista Kemmerer. Se queda ahí. Claro, porque desafortunadamente fueron a pelear los dos por la pelota y chocaron. Chocaron sin ningún tipo de intención, ¿no? Esto merece la tarjeta verde, por ejemplo. Y automáticamente el 10 levantó la mano pidiendo la asistencia de la gente de Family. Sí, sí. Bueno, ingresa la gente de Family Emergencias porque esta es un área protegida. www.familyemergencias.com para conocer todos los beneficios de esta empresa que les puede brindar a todo el grupo familiar en salud lo mejor. 487-7544, por emergencias, somos... ¡Family! Se va alejando la ambulancia. Claro, porque va rápido, va rápido para algún centro. ¡K Kemmerer! Nada, es impresionante. ¿Está ensayado eso? No, vos sabés que no nos juntamos. Y eso, mirá que sale natural, ¿no? Vos calculás y ensayáramos esto. Nos conocemos. Es más, ya la gente de Family ha llamado y ha extendido el vínculo con el fútbol infantil hasta el 2025. Claro. Por esta publicidad. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, gente de Family. Y al departamento creativo de Piaz y Prato. Sí, claro. Que hacen estas publicidades. Lateral hacia adelante. Del pyme número 10, Lisandro Flores. Curiosamente, el 10 y el 11 son los que están en la defensa, ¿no? De Cristo Rey. De Cristo Rey, sí. Es para... Me quieren cachar, me quieren cachar. ¡Gener, Gener, Gener! Cierra. Falta. Cerraba Tiago Asale atacando la pelota de frente. Había una falta, infracción. Y hay tiro libre. ¿Y quién le va a pegar? Claro, ahora Kemmerer no se la saca a nadie. Le dijo a Scholler, anda. Anda Scholler, le pego yo. Después de semejante gol, le va a pegar el 10. Mucha gente hoy en el predio, ¿eh? Sí, a pesar de que el día no está lindo. Sí, sí, sí. Está fresco. Un operativo de seguridad tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay un policía atrás nuestro. ¡Kemmerer! Tapó el arquero Jair, el cabezazo Jair. ¡Qué grande Jair! Enorme, fantástico, sensacional, espectacular. La respuesta del arquero, Jair González. Apagó el grito de gol. Dos. En dos oportunidades apareció el arquero González, ¿eh? Porque primero el remate de Kemmerer, el rebote y después el cabezazo también contenido por el 1. Saca en el fondo el pibe número 11, Tiago Azale. Lateral, que ya va a ser Ambrosio. Ambrosio buscando a Kemmerer. Kemmerer de cabeza habilitando la posición del 7. Ahí va Pedro. Jenner. Cierra, engancha. Muy bien lo hace el pibe Lucas Sofietti. El tiro al arco. ¡Jair! ¡Jair! ¡Jair González la tira al córner! Bien la figura de Jair, ¿eh? Sí, apareció Scholler. Buen remate del 9. Parece tener todo controlado el Castelfranco que juega mejor y que está más cerca del segundo que de que le empaten. Bautista Bruno es el único que queda para la contra. La tratan de sacar a través del jugador Román Neira. Después el tiro sobre el arco. Para que salga Jair González. ¿No fue córner? Sí, me pareció que sí. La jueza que lo está escuchando usted le hace señas con la cabeza que no. Y yo le creo a ella porque ella está más cerca. Ah, sí, seguramente. Aparte tiene dos. Aparte más creíble que yo. Pero me pareció que había rozado en un defensor. ¿Qué pasó? Terminaron chocando en la ofensiva Bautista Bruno con el defensor Ambrosio. Yo siempre me acuerdo del cuatrón de Santiago Ambrosio. Sí. Como a las dos y media, una. Cuando empiezas a sentir el olorcito a las Beltrán. Me acuerdo a Santiago. Lateral o será tiro libre. Tiro libre. Atención. El disparo. El primer palo. Pegaba en Scholler. ¿Vos sabés que pegó en Scholler? La pelota la va a atacar. Tiago Asale. Se equivocaba en el pase. Ambrosio para la contra. La pone para el siete. Y está. Tapó el arquero. Sensacional. Notable. Se adelantó. Puso el pie. Puso el cuerpo. Al beneficio del equipo, Jair González. Y la termina tirando al córner. ¿De arco? Pegó en el arquero. Sí, sí. Tapó el arquero. Pero bueno, como me dijiste recién. Y la jueza estaba más cerca. Estaba más cerca que usted. Tres cambios en el Cristo Rey. Vamos. Así es. Tres variantes. Se retira Neira, Sofieti y Bruno. Ingresan con la 21. Valentino Jiménez con la tres. Francisco Castañares y con la cinco. Juan Cruz Rebufo. Bien, muchas gracias. El 21 Jiménez se llama. ¿Cómo es el nombre de pila? Perdóname. Valentino. Valentino Jiménez con la 21. ¿Cómo me cuesta retener? Castañares. Son muchos cambios, Damián. Castañares se llama Francisco y Rebufo se llama Juan Cruz. Lateral, Francisco. Es que no sé ni el número que es. El 5, el 5. El 5, Juan Cruz. Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz. ¿Qué? Tendría que sacar un turno con un urólogo. Si le está costando retener. No, no. Vos sé que, no, posta. ¿Cómo los años te empiezan a pegar? Sí, sí. Tengo que comprar lentes, de verdad. Sí, cómpreselo. No seas el canchero. Cómpreselo. ¿Vas a la óptica de Prato? Me cuesta hacer foco. Me cuesta hacer foco. ¿Cómo óptica? A mí, si yo no tengo ninguna óptica. No, pero usted se hizo esos lentes. Ah, mis amigos. Cuando viene la planilla que hace Irene, yo empiezo a buscar ahí foco. Ah, porque esa es la presbicia. Claro. Está cerquita Kemmerer. El disparo. ¿Tiene ese sistema de, puede ponerle imantado los? Ah, mis amigos de óptica, te veo. Claro. Yo te voy a dar una recomendación. Qué buen nombre, eh. Óptica, te veo. Es buenísimo. Levanta. Scholler. Kemmerer, ¿qué quiere? Va cerrando por ese sector. Juan Cruz, refugio. Rebufo, rebufo. Rebufo, exacto. ¿Qué pasó? ¿Está bien Kemmerer? ¿Falta? Sí, falta. Sí, tiro libre. Le pidieron a Scholler que le pegue a él. Bueno, sí, va Scholler. Porque, que me herbalaria, ¿no? Se desespera a Jair González. Le dice, che, vamos, la barrera. Dos en la barrera. Atención. Jair González detrás de la misma Scholler. Tapó el arquero y está por arriba. Por arriba lo tuvo Pedro Jenner. Y otra respuesta sensacional de Jair González que empieza a ser figura. Sí, sí, excelente el arquero. Otra vez bien parado. Siempre está bien ubicado, ¿no? El arquero sin necesidad de hacer voladas extraordinarias. El pibe siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Bueno, se nos va terminando el primer tiempo. Con gol de Bautista Kemmerer, Castelfranco. Está ganando 1-0 el Cristo Rey. La salida será de Jair González. La peinaba Lisandro Flores. Lo quiere buscar por aquel sector a Valentino Jiménez. Gana este lateral. Adelanta la línea ese Cristo Rey. Atención, Flores. No llegaba Rebufo. El disparo de Flores. Ahí está. Tapó el arquero. Uy, lo llamaron a jugar a Vaca, ¿eh? Un tirazo del número 10 a Vaca en una sensacional respuesta. Extraordinario el arquero porque está frío. Porque lo han exigido muy poquito. Pero lo llamaron a intervenir y estuvo estupendo el 1 del Castelfranco que ha merecido más a lo largo del primer tiempo. Lateral que va a ser Soler. En la última imagen del primer tiempo. Piste y marca el final. Dice Ludueña. Ha terminado la primera etapa. Castelfranco con gol de Bautista Kemmerer. Le está ganando al Cristo Rey. 1 a 0. Pausa. Ya volvemos por el 12. Seguimos por el 12. Se está ganando Castelfranco por 1 a 0. Pero primeros 15 minutos interesantes con un Castelfranco que jugó mejor que el rival, que se adelantó, que ocupó campo contrario y que le generó situaciones para irse ganancioso en los primeros 15 minutos. Ha sido de los dos el más claro. A pesar de alguna respuesta del Cristo Rey que llegó en alguna oportunidad y exigió a Vaca que estuvo muy seguro. Pero en el global el mejor de los dos es el que está ganando el juego. Bueno. Ya le voy a pedir en un ratito los cambios. Lateral o desde abajo, desde el piso. Será para Bautista. Vos sabés qué es la distancia para Kemmerer. A mí me parece que cuando está más cerca termina pateando Scholler por una cuestión de distancia. Puede ser, puede ser. Atención. Ya te voy a pedir los cambios. Hay caras nuevas en uno y otro equipo. Se va a venir el disparo. ¡Kemmerer! Por arriba del travesaño. Hizo vista Jair González. Pasó esa arquita, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Se lamenta Kemmerer. Una gran pegada la del número 10. Bueno. Hubo muchos cambios en Castelfranco, ¿verdad? Sí, Damián. Hubo dos variantes. Cuando quieras te las cuento. Dale. Ah, yo pensé que habían sido más. Se retiraron en Castelfranco, Ambrosio y Jenner. Ingresaron con la casaca número 6, Jerónimo Bacaviale. Y con la casaca número 28, Bautista Ellermann. Entró Jerónimo, el conquistador. ¿Por el lado de Cristo Rey hubo variantes? Por el momento no. Continúan los que terminaron el primer tiempo. Bueno. A ver. Repasemos. Con este resultado, Castelfranco se está metiendo en la próxima instancia. Se está metiendo en los octavos de final del campeonato, ¿verdad? Exactamente. Y el segundo puesto se va después a pelear en el próximo partido entre San Ramón y Cristo Rey. No diga pelear. A dirimir. Sí. Porque esto no es boxeo, ¿sabés? Esto es fútbol. A dirimir. A dirimir. Se va a acotejar. Ahí está, me gusta. Mirá todo. A disputar. A disputar. Muy bien. A acotejar. A dirimir. A jugar. A jugar. Porque acá los chicos no pelean, macho. Tienes razón, tienes razón. Disculpen, disculpen. Saludo especial a Ricardo Gaisel, ¿no? Seguramente está viendo el programa, uno de los grandes pilares de este programa. Por supuesto. Quedá contento con el grano. Impresional. Ahí está Scholler. Quería probar el arco. Estaba cerrando bien contra el primer palo Jair González. El partido está 1-0. Lo hizo el gol Kemmerer para el conjunto de Bordeaux. Allí estaba ganando el bauti. Heller Mann. Buscaba a Kemmerer. A Kemmerer. Heller Mann es el hombre Heller. Heller Mann. Sí, sí. Ah. Heller Mann. Heller Mann. Bueno. Hablando de... Lateral arriba. Uy. Hablando de Mann. Kemmerer. Qué peligroso es Kemmerer. Saludo para mi amigo Diego Ubermann. Fanático hincha de Racing. Bien. Compañero de trabajo en Cadena 3. El hombre Uber. Claro. Me acordé por eso. Sí, pero yo siempre le digo, vos sos el terror de los taxistas. Claro. Uber Mann. El hombre Uber. Bueno. Saludo para él que siempre me cuenta que se despierta con tus gritos. Muy bien. Me despierto todos los domingos con los gritos de Piazzi. Los gritos de goles de Piazzi. No, si Piazzi no grita. Porque su hijo es fanático de nuestro programa. Ese es el capo. Así que... Ese es el gran Uberman. El bauti. Rebota la pelota Scholler. La deja correr hasta la última línea. Y corne. Así que el saludo para Diego y para su hijo. Que son dos televidentes que tenemos a esta hora. Centro. Kemmerer. El arquero. Un rebote. En el pibe que cayó en Francisco Castañares. Sí, pero terminó sacando el arquero otra vez. Pará, 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 pará. No, que estaban jugando la pelota. Y estaba parado el juego. No, no, espere, espere, espere. Ya está bien, ya está bien. El médico llega y dice... Lo van a sacar un ratito para... Mira. Para que se recupere. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno. Bueno. Pidió el cambio. Entonces sale un ratito para atenderlo Francisco Castañares. ¿Quién entró con el 17? Román Neira ingresó en el Cristo Rey. Bueno. Se va a venir el centro. Atención. Se va a venir el tiro de esquina. La quiso pinchar, no pudo. Rebostaba la pelota. Trata en la sale. Trata de sacar la sale. Después complementa Neira. La tiraba Román hacia adelante. Devuelve Testoni. El balón le corresponde al equipo bordo. Repone de manos Soler. ¿Qué ven en que no podía? ¿Lo hizo mal? Creo que lo hizo mal. Ah, sí, es eso. Ha jugado mejor que Castelfranco. Quizás... Román y el lateral la tiene Lisandro. Ahí está. Le erró la patada a Lisandro. Sí. Le erró la patada a Lisandro Flores. No lo puedo creer. Lo tenía el 10. Le sacó justo la vista para mirar el puesto del arquero. Le alcanzó a errar. Pero va. Pero va el Cristo Rey con Neira. Al área. El rebote. Rebufo. La trata de sacar el arquerito. ¿Avaca? La pelota va al corner. Tiro de esquina. Lo va a hacer Flores. Se adelanta el Cristo Rey en su mejor momento en el partido. Prato. Sí. Centro que viene. El primer palo. No pudo Neira y se va a armar la contra. Y le queda Kemmerer. Pero en el retroceso la recupera Lisandro Flores. Allí está el centro. Ahí se equivocaron. Scholler, 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 Scholler. Tapó. ¿No fue pelota completa? No, me pareció que acompañó. Pero no sé si alcanzó a golpear. Uy, qué tiro libre, ¿eh? Sí. Qué tiro libre. De Scholler, es de Scholler este. Estaba por decir... Por la distancia de Scholler. Estaba por decir que Castelfranco ha sido el mejor de los dos. Quizás merezca estar ganando más ampliamente. Pero está solo 1 a 0. Y está ahí la chance de que Cristo Rey pueda empatarlo. Como recién tuvo dos chances. Tres en la barrera, pegado al palo. Es complicadísima la situación para el Cristo Rey. Le va a dar Pedro. Scholler. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Qué tirazo. Claro, no acertó el arco. Algunos lo gritaron. Algunos lo gritaron. Repercusiones abajo. Dale, Axel. Ahora sí están más conformes con el nuevo rendimiento de Castelfranco. Pero al otro lado, en Cristo Rey, intentan que el equipo avance un poco. Y le pina a su número 10, Lisandro Flores, que se proyecte un poco más. Y apenas puede, le pegue el arco. Sí, vos sabés que tendría que desprenderlo un poquito. Está con mucho compromiso de defensa, Lisandro. Y pasa bien el ataque, que es el capitán del equipo de Cristo Rey, ¿no? Levanta Scholler. De cabeza quería rechazar. Tiago Asale. Lo que pasa es que te pone muchos jugadores en ofensiva el conjunto de Castelfranco. De todos modos, está jugando mucho más adelantado que en el primer tiempo, ¿no? Donde prácticamente era un defensor más. Ahora está acoplado a la mitad de la cancha, tratando de ser el generador de juego de su equipo. Bueno. 1 a 0 con gol. De Bautista Kemmerer. Está ganando Castelfranco. Se va a venir el centro. Atención, Scholler. Kemmerer en el área. Queda suelto un poquito. Ellermann. El disparo, gol. Gol. De Castelfranco. Lo hizo el Bauti, sí. El Bauti, sí. El Bauti. Kemmerer. El centro de Soler. Se juntaron los socios del gol. El rebote un poco afortunado de Bautista. Y señoras y señores, ahora Castelfranco. 2, 2 de Kemmerer. Cristo Rey, 0. Otra vez. Lo hizo el Bauti. Apareció el 10 esta vez en el área. Me parece que termina empujando a él a la pelota después de ese tiro de esquina. La tranquilidad para el equipo del Castel, que ahora sí se tranquiliza. Empieza a jugar mejor. Más tranquilo. Con un resultado más favorable, más acorde a lo que habían hecho en el campo de juego. Gran festejo de Kemmerer con todo el banco de suplentes. Inmediatamente busca revertir el resultado del Cristo Rey. Y realiza dos variantes. Se van a retirar Thiago Asale y también se retira Valentino Jiménez. Ingresan con la 9 nuevamente al campo de juego Bautista Bruno. Y con la 6 vuelve también Lucas Sofietti. Bien, muchas gracias. Es tremendo este Bautista Kemmerer. Cómo se las ingenia para pelear. Cayó mal, cayó mal. Cayó mal, se golpeó el codo me parece. Sí, está muy dolorido en el brazo. Bueno, ingresa la gente de Family. Cuando aprovechan para hacer una variante, va a salir el arquero de Castelfranco, ¿no? Así es. Se retira Jerónimo Abaca. Ingresa con la 12 Facundo Abril. Mientras lo están revisando Kemmerer y el médico hace la señal de que necesitan chequearlo un poco más afuera. Así hacen las variantes. Va a tener que entrar, lo han sacado al Bauti. Va a tener que entrar un delantero, ¿no? Así es. Va a ingresar con la 11 Francesco Rodio. Ah, bien. Bueno, viene Francesco Rodio a la cancha. Ya está adentro. Lo están atendiendo a Kemmerer. Le va a dar Soler. Rodio Valaria. También queda el Bauti. Ellermann. El disparo de Soler. Rodio que trata de girar. La pelota había pegado en última instancia. En el pibe número 10, dice la jueza del encuentro, Lisandro Flores. Por eso hay tiro de esquina que corresponde a Castelfranco. Rodio en el área. La hacen cortita. Ellermann. Sacaba de cabeza a Lisandro Flores. Retrocede el Bauti. Ellermann. El hombre Ellermann tocando hacia atrás. A la posición de Jerónimo Bacaviale. Pelea Rodio. No puede con Flores. Al piso se tiraba Juan Soler. Lateral. Que ya se neira Román. Rodio trata de girar. No puede ante la marcación. Que lo sorprende desde atrás del pibe Juan Cruz. Rebufo. Lateral. Soler. El Bauti. Rodio. El pase buscando filtrado a Bautista. Cierra Lisandro Flores. Un gran partido del 10, ¿eh? Sí, sí, sí. De lo mejor de su equipo, sí, sí, sí. No es que quiera. Pero. No, no, no. Nosotros elegimos bien. Ese tranquilo. Lateral arriba. En mí no va a influir en nada. Pero. Porque yo ya tengo decidido. En mí tampoco. Yo también. Jair González. Y Lisandro Flores. Alberto. Importante. Yo ya tengo decidido. Ya tenemos decidido nosotros. No hace falta que comente nada. No, no. Bueno. Soler para picarla. Rodio está en el área. Se abre Soler. El disparo del Bauti. Son parecidos, Hellermann. Va, a la visual mía, por lo menos. Sacaba por un costado Jerónimo Bacaviale. No quiere complicaciones cuando quiere armarla contra el Cristo Rey. En un ratito elegimos figuras. Contra el cartel de Casablanca se hizo la reposición de manos. Otra vez. Se adelanta por aquel lado con Flores. A ver qué hace Lisandro. Lisandro. Alberti se del área chica. El Roce. ¿No pegó en una mano? Señoras y señores. Penal. Penal que corresponde al Cristo Rey. Vos sabés que intuitivamente movió el brazo Juan Cruz. Testoni a él le pegó en la mano. Y ahí penal. Hay penal para el Cristo Rey. Y no hay discusión porque todos la vimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bien el árbitro del partido, que también vio la jugada. Sí, dejó seguir para verse terminar el gol, ¿no? Exacto, perfecto, Luis. Le va a dar el capitán Lisandro Flores. Primer penal en el campeonato. Flores. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Grande Facundo. Enorme Abril. Van todos a acariciarlo. Apareció Abril en julio. Y recién entra, ¿eh? Casi que es la primera pelota que toca el arquero para tapar un penal, para dejar a su equipo con la tranquilidad del resultado a favor todavía. Repercusiones abajo, Axel. Muy felices por el lado de Castelfranco. Todos felicitando a Facundo Abril. Como decía Prato, era la primera que tocaba. Lo esperó bien en el medio. Por el otro lado, les piden que estén tranquilos, que sigan intentando y que apenas pueda, los chicos de Cristo Rey le piden el arco. Bueno, muy bien. Atención el bauti. Hellerman saca Flores. La trata de rechazarte, Tony. Dame tus figuras, Axel Bicic. Por el lado de Castelfranco me quedo con Kemmerer, el goleador. Y por el otro lado me quedo con el arquero González. Bueno. Roberto Prato, ¿usted me podría dar sus figuras o quiere que lo espere después de esta jugada? No, no, no. Coincido con Axel. Bueno. Los dos. El centro viene. Atención. El disparo lo sacaron a la línea y está gol. Gol. Román. Gol. Del Cristo Rey lo hizo Román. Sí, Román. Neira lo tuvo ante Bautista Bruno. La pelota la sacaron en la línea. Y cuando quedó por allí bollando, nadie la podía sacar. El disparo de Neira para empujarla a la red. Le pone suspenso al partido. Ahora están 2 a 1. Lo hizo Román. Tremendo los últimos minutos. Mirá si entraba la del penal. Deben estar diciendo los del Cristo Rey hasta ahora que se metió en partido en los últimos minutos. Y ahora le piden que vayan con todas, que vayan en búsqueda del empate. Va a haber un cambio en el Castelfranco. Esta es la variante. Así es, se va a retirar Juan Cruz Testoni. Ingresa con la 8. Franco Trípody. No dejó hacer. Claro, venía el centro. Trata de sacar la Testoni por allí. Voyando Neira. Otra vez Román, como recién parecía repetición, pero no lo era. Ahora sigue el cambio. Ahora sí, se va a retirar Testoni. Ingresa con la 8. Franco Trípody. Sin claridad, pero lo va a buscar con mucha guapesa. Dejando todo, dejando la piel en los últimos minutos. El Cristo Rey, que se lo quiere llevar de guapo al empate que está buscando hasta el final. Lo buscaban a Francesco Rodio. Estaba Román Neira para impedirlo. Quiere ir hacia adelante ahora Sofieti. Sofieti, Sofieti, perdón. Se le cayó afuera de la cancha. El lateral contra el cartel de Astros. Operador de turismo. Lateral largo que rosa en rebufo. Por eso, ¿corner? Sí, ¿no? Sí, sí, tiro a esquina, tiro a esquina. Fue muy importante la baja de Kemmerer. Se notó mucho. Centro atrás. Solé. Rodio, Rodio. La sacan con lo justo. La pasaneaba justo. Bueno, las dos figuras no hace falta que yo vote. Son Bautista, Kemmerer y Jair González. El arquearito que justamente es el arquearito, el sobrino de mi amigo Pajarito. Tiro libre, ¿eh? ¿Yo le puedo dar un voto? No, no. No, sí, sí tengo derecho a votar. A Lissandro Flores lo quiero poner al 10. De Cristo Rey lo quiero poner en el podio. No. Y me parece que también ha sido importante lo de Soler. No, no, no tiene validez. Listo. Sí, ya perdí. No, vale para nada. Pero somos la primera minoría, Prato. Dos en la barrera, tres ahora. Soler, tapó el arquero. Queda en la línea, sacá la pumba cuando quería. Cuando quería Rodio la sacó con lo justo. Lisandro Flores en la línea se ha salvado. Cristo Rey, es importante el tema de los goles. Entre los dos elegidos salvaron su arco. Señoras y señores, ha terminado el partido. Ha ganado el Castelfranco 2 a 1. ¿Y por qué desatan esa locura? ¿Saben por qué? Porque Castelfranco se mete en la próxima instancia. Castelfranco está en los octavos de final. Cristo Rey jugará mano a mano por la clasificación. Ha terminado el encuentro. Ha ganado Castelfranco 2 a 1. Con dos goles de su figura, Bautista Kemmerer. El gol de Neira para el descuento de Cristo Rey. No pudo de penal Lisandro Flores. 2 a 1, Castelfranco. Bienvenido a octavos. Y acá estoy con las grandes figuras por el lado de Cristo Rey con Jair González. Y por el lado de Castelfranco con el Bauti Kemmerer. Bueno Jair, che, te tapaste todo. Todo, tuviste muchísimas actuaciones. ¿Te acordás alguna? Sí, me acuerdo la de ahí en el tiro libre que atajó 2. Eso me encantó. ¿Una doble atajada? Sí. Bueno, pese a los goles tuviste muchísimas interacciones y jugaste con todas. ¿Cómo viste a tus compañeros? Sí, la verdad el resultado no importa. Jugamos bien y eso. Lo felicito a mis compañeros. ¿Te divertiste vos? Sí, mucho la verdad. Lo que te quería preguntar es si entraste un poco nervioso. Sí, con muchos nervios entré. ¿Y la cancha difícil porque estaba mojado? Había que tener mucho cuidado en el arco. Y a mí tanto no se me complicó para resbalarme ni nada de eso. Bueno, por suerte, pero tus compañeros jugaron bien. ¿Vos tuviste nervios al principio pero después entraste bien? Sí, ya en el primer tiempo tenía muchos nervios, pero ya en el segundo ya estaba tranquilo. Bueno, con nervios y todo, atajaste todo y acá tenés un compañero por el otro lado del bauti que no dejaste de pegarle el arco. No, me venían todas las pelotas y lo único que tenía que hacer, que me dijeron los profes, patear al arco. Apenas tuviste una, tenés que patear al arco. Sí. Bueno, y entraron dos, así que ¿te acordás alguna? Sí, que... Ay, no, no me acuerdo. La primera que fue ahí cerca del córner sin ángulo, era muy complicada esa pelota. Te quedó y la clavaste en el ángulo. Sí, no sé cómo la metí. Bueno, pero había que probar el arco, la cancha estaba complicada. ¿Cómo viste tus compañeros? No, jugaron impresionantes, me sorprendieron. Bueno, con toda hora ya están clasificados. ¿Algo para mejorar o seguir de la misma manera? Seguir de la misma manera. Bueno, contame con quién viniste y a quién le mandás un saludo. Vine con mi mamá, mi papá, mi hermana y al saludo se los mando a todos mis compañeros que siempre juegan hermoso y a mi mamá, mi papá y a mi hermana. Bueno, por este lado contame algo rápido, algo para mejorar para el próximo partido o ya van a estar más relajados y van a poder jugar bien. La verdad no creo que tengamos que mejorar nada, el rival era muy fuerte y eso. ¿A seguir de la misma manera, dejando todo? A seguir de la misma manera. ¿Te gusta? ¿Estás disfrutando fútbol infantil? Sí, me encanta la verdad. Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo? Sí, le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a un amigo que vino a verme y a toda mi familia y a mi hermano que no puedo venir. Bueno, listo, dando todos los saludos. Por ser las grandes figuras se van a llevar, como siempre, el voucher para disfrutar de todo descuento en hamburguesas Beltrán. Se van a llevar el voucher de Barbell Shopper, vería Roca Negra y obviamente la medalla gentileza Casa Triunfo que siempre dice presente aquí en Fútbol Infantil. Damián Roberto, volvemos con ustedes para el último partido del programa. Gracias. Gracias.